¿Cómo se llamas a Gabo Ramos, boludo? Que presente. ¡Hey, hey! Muy buenas noches, yo soy Gabo Ramos. Practiquemos para MTV. Hoy terminamos bien arriba en segundo saque. Vamos con Martin Solvay y Bob Sinclair en su primer tema del disco Smash. Vamos con Hello. Y no se pierdan la participación especial de Gael Monfields y el Novak Djokovic en este temón. Nos vamos, chao. Esto fue todo. Segundo saque. The match of the day Martin Solvay against Bob Sinclair. ¡Oh, oh! You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Hey! Yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello 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 Hey 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 I could stick around and get along with you Hello Oh-oh-oh-oh Doesn't really mean that I'm into you Hello Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Well done the match of Bob Sinclair. Hmmm Huh Ughh It's out! It's out! It's a win for Bob! germ killer It's out! It's out! It's a win for Bob! It's out thats a win for Bob! Niceуб ult! Parece que otro jugador está llegando a Zorveg's rescuado. Es Novak Djokovic. Esto es increíble. Ahora el refiero le da su verdict. ¡Es in! ¡No quiero decir hello! Gael Morfiz ha acabado de entrar en esta área y probablemente a su futura oponente. Parece que hay algo más en mente, Nelson. ¡Oh, no! Zorveg's giving up the fight. Así está mejor, ¿no? Que he dado vuelta, he dado vuelta hasta mi cabeza. A ver, Brian Daúl le quiere pegar con el pie. Dale. Vení, Tomaso. Vení, Juan. Hola, Tutti. De la Italia. De la Italia. Damos comienzo. Da como, damos. ¡No me lo recuerdo! Sí, tú puedes, tú puedes. ¡Dai, dai! Nos vamos a Rumania. ¿Rumania? Sí. Del nuevo programa, de la segunda. Segundo saque. Segundo saque. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!